La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Voz de los Expertos, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Les saluda Edgar Jiménez, a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT. Y bueno, este programa que sirve para acercar la ciencia, la tecnología e la innovación desde la voz de los especialistas. Y déjeme decirle, si usted ha escuchado del Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación, este galardón que para mí yo lo voy a titular el día de hoy los Nobel Potosinos. O sea, son los Nobel Potosinos y el día de hoy tenemos a una gran, gran mujer que fue galardonada precisamente con el Premio Potosino de Investigación de Ciencia y Tecnología e Innovación 2023. Y me refiero a la doctora Macrina Beatriz Silva Cázares. Mi querida Macrina, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Edgar. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí y pues bueno, aquí andamos. Aquí andamos y bienvenida porque vienes desde Matehuala para quienes nos están escuchando y bueno, también fuera de San Luis Potosí. Ella es investigadora adscrita a la unidad multidisciplinaria, a la unidad académica multidisciplinaria región altiplano. Lo que en algún momento todos escuchamos como la famosa coara, ahora es la uamara, uamara, así se pronuncia de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, Macrina, platícanos primero un poquito de tu trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Sabemos que el investigador, pues obviamente también tiene labor docente que ahí le cargan, le cargan unas horas siempre, pero al final del día pues también la participación como académica, como investigadora en la Universidad Autónoma, pues carga horas obviamente en la investigación que es por eso que también fuiste a galardonar. Pero platícanos de lo que es tú que hacer, un poquito esta rutina de tus líneas de investigación, ¿qué es lo que haces allá en la unidad? Muchas gracias, Edgar. Bueno, actualmente yo estoy adscrita, como tú lo acabas de mencionar, a la ahora ya reciente unidad multidisciplinaria académica región altiplano. Yo soy profesora de tiempo completo. Me encuentro adscrita a la licenciatura en enfermería y pues mi principal área es en el área de ciencias biomédicas. Ya tenemos 13 años, casi 14, desde que se fundó la carrera de enfermería en el campus de Matehuala, como bien dices, somos un campus foráneo. Y pues bueno, dentro de las funciones de los profesores de tiempo completo son cuatro rubros, como lo acabas tú de mencionar. Evidentemente la docencia, que es de la columna vertebral, pues de la universidad, pero también va acompañado tanto de gestión, tutorías y sobre todo investigación, pues tanto así lo dice. En este sentido, yo me he enfocado a la línea principal de oncogenómica y bioinformática. Básicamente ha sido así. En español. En español, vamos. Claro. ¿De qué se trata? Bueno, la oncogenómica es una rama de la genética en donde estudiamos los principales factores genéticos o, bueno, sí, predisposición genética, sobre todo para el desarrollo de enfermedades, tumores, cánceres y de cualquier otro tipo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Principalmente, pues entender la biología del cáncer. Al entender la biología del cáncer, podemos investigar sobre posibles medidas terapéuticas asociadas, en mi caso, con micromoléculas, coadyuvando a los tratamientos ya existentes, ¿no? Entonces, esa es la principal línea de investigación. Derivado de la pandemia, que pues sabemos que acaba de pasar, vino la bioinformática, que es una rama, pues, de la computación en la cual simulamos modelos biológicos, pues, para poder fundamentar toda la teoría, para poderlo llevar posteriormente, pues, análisis in vitro y demás. Entonces, hemos estado, pues, sí, hay que hablar en plural, porque esto es un trabajo en equipo, conjuntando esta información. Esto se sumó, se deriva en productos académicos y, pues, bueno, es un poco lo que trabajamos en el área de investigación allá. Claro, interesantísimo, porque al final del día, el cáncer, pues, bueno, al final del día, lo voy a decir tal cual, es un cáncer en la sociedad, es ya de las causas, si no es la número uno, pues, con la que más retos, creo, se está enfrentando la ciencia y la sociedad, ¿no? Así es, Edgar. Es un problema de salud pública, el Globocamp, en el 2018, nos hablaba de una estimación de 18 millones de casos, pero nos está hablando con una tendencia del 2040, de que ya haya más de 35 millones de nuevos casos. Entonces, una locura, o sea, es muchísimo, muchísimo. Sí, en la materia de salud es un problema que sí, es prioridad, está dentro de los ODS, y, pues, bueno, se trata de sumar para poder contribuir. Fíjate qué interesante, y de la mano, con algo que también es la otra línea que tú hablas de la parte de bioinformática, y digo, quizá, sin afán mucho adelantarme, de alguna manera esto nos trae a la mente, pues, también lo de la inteligencia artificial, ¿no? Este, tanto como docente, como investigadora, y también, pues, de alguna manera, yo quiero reconocer el gran labor también que hacen ustedes como académicos al interior del estado, porque está padrísimo la unidad, pero, pues, bueno, a veces las facilidades que se dan no son las mismas que se dan en las ciudades, pues, un poquito más conurbadas. Y también el espíritu de los chicos y las chicas, de que, bueno, viajan desde Cedral, viajan desde Catorce, para ir todos los días a su carrera, ¿no? Creo que es un reconocimiento extra también para la comunidad allá de la unidad. Así es, Edgar, mencionas un punto muy importante, Matehuala, como ciudad central, recibimos muchos alumnos foráneos de muchas comunidades, como las que acabas de mencionar, no solamente, pues, en la carrera de enfermería, sino las otras seis carreras que existen, son siete carreras en el campus de Matehuala, en el cual los investigadores, aparte de la docencia, los invitamos a hacer investigación, porque en la licenciatura es una incipiencia, es una invitación a los chicos para que, si a alguien le interesa sumarse en este, en esta nueva carrera, pues, ellos nos aportan, nos apoyan, porque definitivamente la investigación no solamente lo hacemos los investigadores, lo hacen los estudiantes, que de eso se trata. Claro, claro, ¿no? Y que de alguna manera, no se trata, y esto es importante que el público lo sepa, no queremos que todo mundo se haga científico, queremos que la población utilice su cerebro con juicio crítico, esté informada y utilice la ciencia para tomar decisiones, ¿no? Y la carrera es un gran momento, pues, para incentivarles el acercamiento a la ciencia, pero señor, señora, no se trata de que a fuerzas quiera a su hijo con bata, que eso es un estereotipo de cliché, todo mundo, ay, científico bata, ¿no? Loco, sin amigos, y se come una pizza en el laboratorio. Pero bueno, también en este sentido, creo que es muy valioso el hecho de lo que detona la vocación científica, y bueno, a mí se me gustaría hacer un pequeño viaje, ir poco a poco hacia atrás, ¿qué fue lo que te impulsó a estudiar la carrera? ¿Qué carrera estudiaste? Precisamente para que lo conozcan nuestros escuchas, pero si fue en prepa, en secundaria, luego se sabe que a veces, pues no el verano de la ciencia, si ayuda, la semana de ciencia, pero a veces esa profesor, profesora de biología, de química, hasta de historia, te da tan sabrosa la clase que te enamoras y te despiertas y hay una vocación. Esa Macrina que bueno, tú vienes de Chihuahua, ¿no? Eres, digo, porque ya escuchó el hermoso acento que trae, o sea, querida doctora Macrina, porque me encanta, digo, mi ascendencia es también del norte, entonces, chulada, diríamos, ¿verdad? Por allá. Y en este sentido, ¿cómo es que, dónde se detona este gusto por la investigación, por la ciencia? ¿Qué sucedió en secundaria, en prepa con Macrina? Así es. Bueno, como tú bien lo dices, yo soy originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya. Mi carrera es de la Facultad de Ciencias Químicas, yo soy química, bacterióloga, parasitóloga. Realmente soy hija de profesores, entonces siempre hubo mucho de educación académica en la casa, maestros ya jubilados, y realmente desde niña a mí siempre me ha interesado la ciencia, sobre todo lo enfocado a la salud. Como tú dices, siempre en los clubes de biología, en los clubes de matemáticas, secundaria y prepa. Entonces, yo no sabía exactamente que quería ser científica, o bueno, el camino me ha llevado a ese punto, pero yo sabía que quería hacer investigación. Y en ese momento no lo tenía muy claro, es por eso que ahora sumo mucho para clarificar y poner, ¿existe esto para los jóvenes y lo puedan escoger? Claro. Entonces, en cualquier carrera, Edgar, como tú sabes, pues está la columna disciplinar, no, o sea, en químico pues relacionamos a trabajar en un laboratorio, o un ingeniero en una empresa y demás. Pero también existe otra rama, como tú mencionabas hace unos minutos, que es la rama de la investigación. Es decir, en cualquier profesión, todos hacemos ciencia, pero ya de una manera más estructurada, viene esa rama. Entonces, a mí cuando me decían de química, y este, ¿qué vas a hacer? Y yo, un posgrado, y así como que, ya quieras. Sí. Ya quieras facturas y no lloras, ¿verdad? Agarrando la muda de la rola. Ya quieras trabajar. No, pues yo sabía que era el camino a seguir en México, así es, una licenciatura, posteriormente viene el posgrado de maestría, doctorado y postdoc. Entonces, yo sabía que si yo quería dedicarme a la investigación, la licenciatura no iba a ser suficiente. Claro. Entonces, ya de ahí me fui a una maestría en investigación clínica, siempre orientado en el área de la salud, que realmente siempre ha sido el tema de mi interés. Considero que es uno de los derechos primordiales para poder partir. Ya. No, y algo que me gustaría detener un poco en la carrera, bueno, imagino que también hubo una causa de transición de Ciudad Juárez, la ciudad del Divo, hasta San Luis Potosí, que cambia el clima, cambia la gente. Haciendo realistas, digo, hay que ser, hay que hablar con honestidad, hay muy francos. El potosino luego, en algún momento, tuvo su época y decir, ay, este, haz patria y mato a un potosino. Ay, qué onda, Y también ese choque cultural, que bueno, yo lo he vivido precisamente por la cuestión de las características, de los perfiles que la gente tiene en el norte con el centro. Pero si bien la carrera que escogiste, pues sí, desde tiempo hay buena participación de la mujer, pero también sigue habiendo baja participación en general en áreas de ciencia, en áreas STEM. ¿Qué retos enfrentaste? ¿Qué cosas buenas también te pasaron durante la carrera? Porque a veces la carrera, o desangela, o dices, voy por la maestría, voy por más, porque esto me encantó. ¿Qué sucedió ahí durante la carrera? En todo este lapso, mira, como tú mencionas, desde Ciudad Juárez, vivir en frontera, realmente es otra cultura, por cuestiones laborales de mis papás, pues nos tuvimos que trasladar a la capital, que es Chihuahua, Chihuahua, y ahí yo pues ingresé a la universidad. La maestría que yo quería no estaba en Chihuahua, entonces estaba en Torreón, becada por Conacyt, becarios Conacyt, que pues todo el mundo... la fama, la fama, la fama, el apoyo, y sobre todo que era una muy buena maestría, entonces yo decidí trasladarme a la ciudad de Torreón, que es donde hice la maestría, pero en ese lapso de la universidad hubo una docente que marcó mucho, o me apoyó mucho en el área de investigación, ella siempre me vio como con mucha madera, y pues yo continuaba trabajando con ella, y me decía Macri, tú puedes, también hay que recordar, y es la realidad, que estar en el periodo universitario también es un periodo de crecimiento personal, o sea, va ingresando a la vida adulta, fui mamá muy joven, fui mamá a los 20 años, entonces... Estando en carrera. Estando en la universidad. Bueno, interesante, interesante. Me casé, tuve mi bebé, entonces pues ya era como, como qué vas a hacer, porque ya hay una familia de por medio, y esa maestra siempre me apoyó, ¿Quién fue ahí en la facultad? Vamos a mentirar, porque se nos viene el día de la mujer y la niña en la ciencia, ya la de dos semanas, y pues bueno, hay que hacer reconocimiento, es la doctora Laila Muñoz, que ya está en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Facultad de Ciencias Químicas, que hasta la fecha todavía... Ahí sigue. Sí, seguimos una excelente amistad, colaboraciones, realmente me apoyó, entonces esa parte es con la que yo me quiero quedar, ya la que yo quiero transmitir a mis alumnos, yo quiero que ellos siempre encuentren un docente en el cual podamos apoyar y orientar, cuando hay una... Cuando tú detectas a un estudiante que quiere un poco más allá de que se quiere involucrar en la investigación, hay que cobijarlo, hay que invitarlo, hay que decirle, mira, esto puedes hacer, entonces, porque uno nunca sabe en qué van a cabo. Claro, no, y digo, lo padre es que ella vio ese talento en ti, vio ese ímpetu, y bueno, ya se lo hemos platicado a lo largo del programa, pues también casos en los que tú ya has vivido, en estos 14, 15 años, en los que has promovido, no nada más el conocimiento del área de enfermería, sino ya estás yendo más allá con la parte de bioinformática, y que de alguna manera también, ahorita que dijiste, bueno, becaria con ACID, famosísimo, ¿no? Un término. Luego, desafortunadamente en el ámbito de ciencias, ese cliché, es en con ACID, con POSID, beca, beca, y no es cierto, hay financiamiento, hay capacitación, hay muchas cosas, y que de alguna manera, pues también, hasta la vida de universitario, versus la vida de maestrante y doctorante, también los ritmos cambian, porque hoy no llego a dormir, ¿no? Pero déjame ir rapidísimo a un corte, mi querida Macri, estamos platicando con la doctora Macrina Beatriz Silvia Cázares, ella es investigadora de la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Región Altiplano, así como también galardonada del Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación 2023, no se vaya, regresamos. Gracias. Estamos de vuelta en la voz de los expertos, y estamos platicando con la doctora Macrina Beatriz Silva Cázares, ella es galardonada con el Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación 2023, y bueno Macri, yo cerré con una pregunta, precisamente, antes de irnos al corte, ¿qué tanto cambió? Digo, algún dato interesantísimo, porque luego muchos dicen, ah no, ya me salgo de la carrera, ya valió, fuiste mamá, muy joven, a los 20 años, te aventaste carrera, te aventaste maestría, pero, ¿cómo fue esta transición, y cómo fue esta experiencia, de cuando, bueno ya acabé carrera, pero ya venías enfilada, a ser posgrado, ¿cómo te cambia la rutina, la vida, esa dinámica, para cuando ya te conviertes, en un estudiante, pues ahora sí como dicen, profesional, en aras de que ya estás en niveles avanzados, la exigencia es muy muy fuerte, los investigadores, tutores, son rudos, ¿qué sucede en esa etapa? Es importante remarcar, Edgar, la red de apoyo familiar, es muy importante, yo reconozco mucho a mi familia, a mis padres, a mis hermanas, que sin su apoyo, yo realmente no estaría aquí, eso es un determinante, para todos, haber tomado la decisión, de agarro a mis hijos, y me voy a Torreón, porque son seis horas, de Chihuahua, Torreón son seis horas, voy y vengo, voy por pan, pero es, yo siempre les digo, a los estudiantes, en las conferencias, que les doy, que hay que tener, el objetivo bien fijo, cuando tú tienes, tu meta bien establecida, el camino se va a hacer, un poco más ligero, o a veces, haces muchas cosas, que dices, en qué momento, entonces, yo sé que es difícil, establecer una meta, a los 20, 22, 23 años, pero tenerlo, o sea, es como cuando llegan, los chicos a la licenciatura, les digo, a ver, usted aquí, ¿a qué viene? usted viene por un título, y ese título, le implica pasar las materias, a estudiar y demás, entonces, siempre tener en vista, el objetivo, y acabó la licenciatura, ¿qué quiere? Quiere trabajar, quiere continuar una especialidad, quiere casarse, quiere ejercer su vida personal, es siempre tener, eso definido, porque ya sabes, ya tienes el punto, a dónde llegar. Sí, y que lo hace Valerio, algo que también, ya es pasando, en la parte del doctorado, pero bueno, sales ya con toda la especialización, ¿cómo se ve este brinco, de entrar a la universidad autónoma, que es lo que sé, de ahora me voy a Matehual, o sea, en lugar de seguir acercando a Chihuahua, pues vámonos un poquito más lejos al centro. Sí, oye, eso dijo mi mamá, también dijo, cada vez te vas más lento, cada vez más lento, de pronto vamos a ver en Europa, y todo. Sí, es la toma de decisiones, etcétera, realmente, decir, dónde voy a trabajar, porque esto es una realidad, o sea, y no solamente en la profesión, de salir de posgrados, sino terminas y dónde voy a ejercer, porque todo eso es lo que queremos, o sea, somos conscientes que en México no hay muchos trabajos estables, con bases como a... Con especialización, además. Sí, además, o sea, ya me han cambiado hasta los sistemas de jubilación, entonces, en ese momento, cuando yo concluyo mis estudios, y como dices tú, bueno, ahora que sigue, ya terminé, ¿verdad? Y vienen estas convocatorias, las universidades emiten muchas convocatorias, para participar en plazas, y pues la que se ajustaba a mi perfil era esta, en Ciudad Matehuala, San Luis Potosí, y pues a participar, hay que tomar la decisión de que esto implicaba un cambio, en la ubicación geográfica, pero yo sé que a largo plazo, y no me equivoqué, fue una buena apuesta, me da una certeza, un trabajo que a mí me gusta mucho, o sea, realmente me gusta muchísimo mi trabajo, y también me permite salir adelante, porque es importante tener esa independencia, de poder ejercer tu trabajo, para salir adelante. Exacto, y digo, creo que algo que sí tenemos que remarcar muchísimo, Macri, es desafortunadamente hoy, por esta influencia mediática, del TikTok, de los Reels, de que a mí, dame la respuesta, en pan, o sea, me quiero que si en un TikTok de 10 segundos, me lo puedes explicar, lo puedo aprender, vámonos, y eso obviamente representa un reto, para los que somos docentes, los que son investigadores, etcétera, pero algo que yo creo que es muy importante, que escuche aquellos jóvenes, que luego, pues ahí ese conformismo, hay jóvenes que de verdad, mis respetos, yo conozco chavos, que están haciendo dos carreras ahorita, y al rato van a la maestría, y están trabajando, mis respetos, pero algo en lo cual, a veces ellos se detienen mucho, o hacen una pausa, a veces muy muy larga, cada quien como dice, como le ha ido en la feria, fuiste mamá, y fuiste mamá, dos veces en transcurso de tu preparación, ¿no? Sí, qué retos enfrentaste, y también como dices, bueno, qué apoyos, como lo dijiste en el caso de tu familia, pero también, cuáles eran estos retos, de ser, pues, una mamá joven, alguien determinada, a ser investigadora, que eso me fascina, este, y de todas maneras, pues, se incluyen estos dilemas, de ser mamá, porque hay que ser realistas, hay mucha gente que ahorita, quiero mi perrijo, mi gatijo, mi pajarijo, mi lajartijo, este, y bueno, muy bien, ser pet lover, pero no siempre hay que humanizar a otras especies, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles fueron esos retos y aprendizajes que te tocaron, pues, al ser mamá tan joven, en el transcurso de convertirte en científica? Sí, tocas un punto muy, muy, muy importante, Edgar, la maternidad, claro, siendo mujer, realmente, es un, es un estereotipo que existe, a final de cuentas, vas a ser mamá, pero, eso, nos debe abrir las puertas para motivar, para terminar y concluir nuestros sueños, el que sea, en mi caso, fue en una carrera profesional, pero habrá otras que quieran poner un negocio, habrá otras que quieran continuar, habrá quien quiera ejercer, ser ama de casa, lo que tú decidas, entonces, la maternidad no es un limitante, ni un impedimento, habrá quien la quiera ejercer, como tú la quieres decir, ahora muchos jóvenes ya dicen que no quieren ser, sí, no, que si no, yo, pues, nada, y muy respetable, pero, realmente, en mi caso, aunque fue caótico, en ese, en ese momento, ha sido muy satisfactorio, claro, el camino no ha sido fácil, también hay que ser realistas, Edgar, hay mucha gente que te apoya, como la, como ustedes, como instituciones, como CIT, con así, docentes, pero, realmente, hay otras personas, o otras instituciones, en las cuales, todavía nos guste, o no, pues, no hay ese, ese, confianza hacia la mujer, en desarrollar una profesión, en trabajar, y, pues, bueno, de eso se trata, de que nuestro trabajo, sea el que hable, no solamente, en la ciencia, en cualquier área, que estemos desempeñando, claro, como balanceas, pues, esta dinámica habitual, digo, ya, pues, o sea, universitarios, uno a punto de ser universitario, primeramente, Dios, este, de médico, todas las ganas, ¿cómo se llama? el que va a presentar, Alain es el mayor, él está en psicología, y Gael está, este, preparándose, pues, para preparar su, mucho éxito, a él, de echarle ganas, porque este año, tienes que entrar a medicina, ¿cómo balanceas? Porque también luego dicen, es que, pues, es difícil todo eso, ¿qué recomendación, o qué tips? Y también, ¿cómo balanceas ese ejercicio, entre haber sido, entre ser mamá, porque todavía no eres, entre ser mamá, y que bueno, ya tienes jóvenes universitarios, y el ser investigador, porque se sabe, que demanda mucho tiempo, ¿no? el de, dejé corriendo el experimento, córnerle, voy a estar a la mañana, laboratorio, ¿cómo balanceas esa ecuación? Excelente pregunta, creo que la clave aquí, es la organización, ya, la clave es la organización, aquí te hablamos, de dos tipos de, de inteligencia, Edgar, ahorita hablamos, de la inteligencia académica, ¿no? Ejercer, terminar una profesión, pero la inteligencia emocional, tiene que ir muy de la mano, entonces, ese crecimiento paralelo, que es el que se le debe, impulsar a los jóvenes, si es importante terminar, pero tienes que ir a la par, con tus objetivos personales, porque no debemos vivir para trabajar, tenemos una, una vida que llevar adelante, entonces, ser mamá, con dos hijos, no soy la única que lo hace, lo hacen muchísimas mujeres, en otras condiciones, algunas más favorecedoras, que otras, pero creo que la organización, es la clave, siempre, la organización de tiempo, la organización económica, la organización laboral, de decir, aquí acaba mi trabajo, y aquí, este es el 100% para dedicar, a mis hijos, a mi familia, a mi persona, también, exacto, y eso nos ha permitido, mantenernos a flote, para dar estos resultados, no, ahora, como mencionábamos, fuera del aire, invitar a los jóvenes, a terminar una profesión, pudiera parecer fácil, pero no lo es, porque quieren el beneficio, a corto plazo, claro, ahora las generaciones, ya hablo de secundarias, pues sí, todavía prepa, creo que todavía, ahí tienen alguna aspiración, quieren ser, como decíamos, los youtubers, los picoqueros, o de only fans, que dices, creo que tienes más que ofrecer, con ese cerebro, y que no es una recompensa, a corto plazo, o sea, realmente, cómo le hacemos, para que los chicos se interesen, ya no hablemos de ciencia, a continuar estudiando, que sigan, que sigan, entonces, como padres de familia, o como familia, que somos, como sociedad, promover la lectura, promover los clubs, de ciencia, promover cosas tan sencillas, como hacer ejercicio, porque no todo es la computación, no todo es este, vía informática, sino que, literal, hay que vivir la vida, no, y hay que presentarse bien, manejar tu imagen, porque hay gente en claustra, ¿no? también, y el desarrollo de las habilidades sociales, es muy importante, así es, a final de cuentas, somos seres humanos, que tenemos que convivir en sociedad, que tenemos que salir a trabajar, que tenemos a veces, como en nuestro caso, ser padres de familia, una familia que educar, pero a veces nos toca apoyar, apoyar a nuestros padres, entonces, creo que todo es una suma, para que podamos funcionar, dentro de esta sociedad, de manera positiva, así, y sumar, ¿no? digo, no estarnos quejando, todo el tiempo de, que el presidente hizo esto, el gobierno hizo lo otro, pues también tenemos que hacer nuestra parte, y desde la trinchera, de la actora Martina, pues bueno, obviamente ahí está, y platinamos un poquito, hace ratito, comentabas, bueno, de dar resultados, ¿cómo se dio este proceso, Magri, de entrar a participar, en la convocatoria, del premio potesino, de este año? Ah, ok, mira, realmente, quiero iniciar, dando un reconocimiento a Coposit, por organizar este tipo de eventos, obtener este reconocimiento, no solamente es de manera personal, sino lleva una relevancia científica, Edgar, porque primero, visibiliza, nuestro trabajo, eso es muy importante, o sea, el hecho de que yo esté ahorita aquí, platicando, porque se ganó un premio, más del premio, es hablarte, mira, estamos hablando de oncogenómica, los invitamos a los jóvenes, entonces ese es el primer punto, esto también nos permite, las colaboraciones, porque se visibiliza, no solamente al público en general, sino también a colegas, en donde podemos establecer networking, redes de apoyo, redes de colaboración, porque si es un hecho, yo siempre lo voy a decir, aquí no se avanza solo, aquí tenemos que trabajar en equipo, es un equipo multidisciplinar, todas las profesiones suman, entonces eso nos permite avanzar, este tipo de eventos que organiza el COPOSIT, pone en alto el trabajo de la ciencia, cada año va a ser una persona distinta, con una línea de investigación distinta, pero lo que tenemos en común, es que es ciencia, y lo conoce la gente, y que la mayoría, si no es que el 100%, se paga con los impuestos de la gente, entonces es para el beneficio de todo, así es, dar cuentas y demás, entonces creo que esa, ese es el principal satisfacción que yo tengo, de que se visibilice el trabajo, esa es la parte que a mí me hace sentir muy bien. Qué bueno, y ahora, el año pasado, bueno, la convocatoria, metes tu postulación, ¿cómo estuvo ese momento en el que te enteraste, quién te dijo, quién te avisó, te marcaste, tú checaste, ¿cómo fue ese lapso de vida? Porque luego a veces hay quien dice, me agarraron manejando, o me agarraron bañándome, ¿no? Y estaba en marque y marque, ¿cómo estuvo ese momento en el que te enteraste? Y lo tengo muy, muy presente, este, realmente estábamos en la casa, ya sabes, día de andar ahí haciendo aseo, limpieza y demás, y me empezaron a llegar ahí varios mensajes al, al webcap, de felicitación, sí, así de que, hola, felicidades, y yo, pues, ¿por qué? Pues mi cumpleaños, espérense. Y, pues, ahí una compañera en un grupo que tenemos, puso la fotografía, y luego me llegó un audio, y yo, la verdad, yo pensé que ya no, que ya no había ganado. Ya no, no salió nada. Ajá, porque como ya habían pasado la fecha y el tiempo, dije, no, pues ya, el otro año participamos, no sucede nada, y pues, fue bien bonito, estábamos ahí todos, y que, ay, que gané, y que ganaste, pues, no sé, pero ya gané. Pero ya ganaste. Entonces, también esa es la parte de, de la recompensa de la familia, ¿no? todos los sacrificios, porque realmente el sacrificio de irte a trabajar, y a veces uno se cuestionaba, y seré buena mamá, a lo mejor pasó más tiempo con la casa, pero los hijos, este, pasan estas situaciones y lo entienden, los hijos y la familia, y entonces este es como un resultado de todo el trabajo del día a día. Claro. Entonces, y sí fue bien bonito, así como, ¿qué te dijeron tus hijos? Mamá, qué padre, pero este, y luego que sigue, no sé, hijo, vamos a esperar, pero ya está aquí mi nombre. Y entonces, yo siempre les he dicho, este logro es de todos, no únicamente mío, el hecho de que yo pueda estar en la oficina, como dices tú, que los laboratorios que ir y venir a, aquí a San Luis o a otras ciudades, ellos también contribuyen con su apoyo, entonces le dije, esto es para todos, este premio es de todos, no solo es ni uno. Y que los, que ellos mismos pues vean, este, como con la ejemplaridad, pues se da enseñanza, o sea, haciendo tú un ejemplo, como mamá, como maestra, como hija, pues estás dando ese ejemplo, y bueno, a la postre, de que ya, pues se tardó un poquito en salir los resultados, me acuerdo que andamos, pisa y corre, andamos vueltos, lo que me acuerdo, pues se viene esta ceremonia de la entrega, platícanos un poquito de lo que fue tu experiencia, precisamente en la ceremonia. Sí, este, pues bueno, ya nos llega la invitación, como dices tú, vamos allí, el día del evento, me acuerdo muy bien que fue el 12 de diciembre, el día de la... El día de la Guadalupana, o sea, no sé en qué momento nos ocurrió. Bueno, excelente. Ya le diré, pero dice, va a la Guadalupana. Entonces, de manera personal, pues es muy satisfactorio poder ver a toda la gente, a la universidad, a Copacit, a gobierno del estado, todos los que suman para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, hay muchas fotografías, los invitamos a verlos, tanto en la página de Copacit, como en la universidad, y pues realmente es una experiencia que ojalá todos pudemos vivir. No, yo digo, son los Nobel Potosí, para acabar pronto, porque al final de cuentas, pues es el reconocimiento más importante que tiene el estado de San Luis, pues en materia de reconocer, y como atinadamente dices, darle visibilidad, que es también este papel de la mujer en la ciencia. No se vaya, estamos platicando con la doctora Macrina Silva, Cázares, ella es investigadora y galardonada con el premio Potosí, no se vaya, llegamos a la mitad de la voz. De vuelta, ya entrando a la segunda parte de la voz de los expertos, y bueno, usted que recién está sintonizando aquí en el 101.3 de FM en Magnética, estamos platicando con la doctora Macrina Beatriz Silva Cázares, ella es investigadora en la unidad académica multidisciplinaria, de la máxima casa de estudios, un abrazo por allá a toda la comunidad universitaria, también al Instituto Tecnológico de Matehuala, a la Universidad Intercultural, a esa comunidad de instituciones que hace fuerte San Luis Potosí. Abrazo fraterno al doctor Isaac Compeán Martínez, quien ha impulsado muchísimo a la maestra Blanquita, a la maestra Raquel Ávila, gran promotora también del Fomento de la Vocación Científica, y bueno, pues un abrazo allá para toda la comunidad. Y bueno, Macri, platícame, estamos de frente ya a unos días prácticamente de la celebración que arranca en 2015, por declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, del Día Internacional de la Mujer y la Niña, la Mujer y la Niña en la Ciencia. Cabe destacar que obviamente hay algo muy conocido por muchos, que es el efecto Matilda, este efecto en el que la mujer ha participado en el desarrollo de la civilización desde su aparición, pero hay que ser realistas, no se le ha dado la visibilidad. Yo bendigo el hecho de que no es una moda, sino ya es algo que llegó para quedarse y que tiene que seguirse promoviendo, y sobre todo en la ciencia. A lo largo de tus años como investigadora, como estudiante, ¿cuál ha sido esta evolución que tú has visto en cuanto a la percepción social? ¿Cómo ve la gente si ha cambiado, si ha mejorado, si ha empeorado, porque se vale de todo, con respecto a esta visibilidad de la mujer? Pues no nada más en la ciencia, sino también en la visibilidad en todos los distintos ámbitos que confiere la sociedad. Así es, Edgar, este tomas un punto muy crucial, realmente la importancia de la mujer. Yo tengo 13 años en la universidad, también hay que tomar en cuenta que en esos 13 años todos hemos cambiado, no somos las mismas personas. Claro, por supuesto. El contexto social, el contexto ambiental y demás. Al ingresar a la universidad, también se hizo una apuesta respecto a seguir estudiando. Como docente, siempre se te impulsa a la educación continua. Entonces, también hay que tomar en cuenta otra cosa, los directivos. Como sabemos, en todas las instituciones, no solo en la UACLP, pues van cambiando, ¿verdad? Y a veces se puede prestar a cuáles son los intereses que va a llevar ahorita la universidad. Algo que realmente sí reconozco es no perder de vista el objetivo. Es decir, si tú deseas continuar tus estudios o una actualización docente o una actualización en ciencia, es válido, es complicado por cuestiones de tiempo de reglamentación, pero se puede llevar a cabo. Entonces, sí hay personas que te apoyan muchísimo. Hay otras que realmente no es que no haya apoyo, sino puedo entender que hay otras circunstancias que no pudiera y no tomarlo personal. Creo que eso ha sido una gran aliciente para poder llevar este camino, que no es fácil, porque una de las cosas que siempre nos retumban, o sea, voy a poner un pequeño ejemplo. Tengo un congreso, voy a ir a la Ciudad de México a un congreso, y la primera pregunta que te hacen es, ¿y con quién vas a dejar a tus hijos? Ajá. Sí, es el lastreo. Sí. Porque yo tengo compañeros varones que esa pregunta no les hacen. Por supuesto, sí, porque la gran responsabilidad central es de la mamá cuando es de los dos. Exactamente. Entonces, al principio sí había como un remordimiento de decir, ay, pero es que esto, pero entonces, si tú te organizas, si tú tienes claras tus prioridades, realmente sabes que es por y para ellos, también para uno, pero es para el beneficio tanto personal, y bueno, obviamente académico laboral, porque para eso nos, para eso estamos trabajando. Entonces, sí es complicado salir adelante en este rol de mujer, y no solamente con hijos, sino también sin hijos, porque luego también, si no tienes, también cuestionan, ¿y para cuándo? Sí, y para cuándo, me cansa, y ya te quedas de vestir santos, mijo. Exacto. Entonces, dice, ya un hombre, ¿cuándo le dicen eso? La verdad, un poco más. Entonces, creo que tener claras nuestros objetivos, nuestro estilo de vida, lo que yo quiero, suena fácil, pero no lo es. No, por supuesto. Y en un proceso de maduración, no es lo mismo tener 20 años a 30 o a 40, realmente es otra perspectiva. Ahora, en el punto en el que estoy, en el cual considero que estoy un poco más orientada a la ciencia, solamente diría una cosa, el trabajo es el que va a hablar. Claro, los resultados. Los resultados son los que van a hablar, o sea, haber obtenido este reconocimiento por parte de Coposit, no es por ser hombre o por ser mujer, es por tu trabajo. Es más complicado, sí, sí lo es, y esa parte no la voy a negar, o sea, la verdad, se amerita otro programa de radio. Vamos a ver el volumen 2. Pero, pero creo que yo siempre he dicho, hay que centrarnos, el camino no va a ser fácil, a veces se puede, te voy a decir, no siempre los resultados salen a la primera, pero, ¿qué va a salir a la primera, Edgar? No, y la ciencia per se. Menos. La ciencia como tal. Entonces, hay que ser constantes, hay que ser perseverantes, hay que ser educados, hay que tener el objetivo muy, muy bien establecido, y eso es algo que yo le digo a mis estudiantes. El punto de más acercamiento con los jóvenes de licenciatura, es cuando hacen una tesis, y lo ven así como lo peor, ay, es que te, la tortura, y la tortura, como si fuera algo malo, y yo, a ver, vamos por partes. Primero, tú lo quieres hacer, realmente lo necesitas o lo quieres hacer, hay una gran diferencia, y de ahí partir y ser, mira, esto hay que hacer esto, cuando eres muy claro con los puntos o los pasos a realizar, al joven, y no solamente al joven, a uno también, dices, ok, le voy a entrar, y tengo que hacer esto, y voy a sacrificar esto, porque voy a obtener este beneficio. Exacto. Entonces, creo que esa parte a mí me ha ayudado mucho a poder salir adelante, porque tú bien lo dijiste, los campos foráneos, recibimos el mismo apoyo por parte de la universidad, pero sí es un poco más complicado, hasta en cuestión de equipos, cuestión de traslados, entonces, hay que esforzarse un poquito más. Y ahora, en este sentido, ya adentrándonos precisamente esta parte de la región, y estos 13 años que ha sido investigadora ahí en la unidad, ¿cómo ha venido modificándose también esta percepción? Y recalcando esto, es un reto la verdad mayor, y lo he visto, en que las jovencitas, los jóvenes, sobre todo las mujeres, que volvemos, existen estos clichés de, pues mija, acabando de cargar que me casas, porque luego ya te estás viejita, ¿no? ¿Qué perspectiva tienes con respecto a las chicas, a las jovencitas, que se han venido formando, a las generaciones que han salido, de cómo empezaste, de cuando empezaste ahora, en una oleada, pues mediática, buena y mala, voy a decirlo así, en que ha habido un empoderamiento, tanto positivo, en algunas ramas, también como un empoderamiento, quizá, no lo veo tan plausible, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido esta percepción, desde una zona, como lo que es la región altiplano, ¿no? Que tiene sus características. Sí, de hecho acabas de decir algo, y fue bien el comentario que hiciste, terminan la carrera, y te casas, hay unas que ni siquiera entran, realmente la realidad, es que a veces, todavía la educación a la mujer, mucha gente no la apuesta, siguen esos tabús, o sea, sí, y cuando entran, las señoritas, ya no quieren continuar, todavía hay un filtro, o sea, si podemos tener, este, dos grupos de 30 estudiantes, 60, en la cual la enfermería, evidentemente, es una carrera, en donde predomina el sexo femenino, Sí, sí, entonces, también muy cliché, ¿no? De alguna manera, o sea, enfermero, tienen años los enfermeros, pero, y hacen mucha falta, realmente, es que sabes que está relacionada con, con servir, o sea, enfermería se le presta mucho a servir, y entonces la mujer se presta mucho a servir, entonces, como que viene esa, esa parte, pero realmente enfermería ofrece mucho más, esa carrera es muy noble, y entonces vienen estas estudiantes de, de zonas alrededor, como tú dices, y lo primero que yo reconozco, y se los digo en la bienvenida, es, muchísimas felicidades por estar aquí, porque tú tienes un objetivo en tu cabeza, faltan cuatro, cinco años para que tú te titules, pero si estás aquí, es, es porque muchas veces representan la primera persona, que van a la universidad en su familia, ¿cierto? me ha pasado mucho, entonces, qué bonito que, que en Matehuala pudieron ir, porque no tenían oportunidad de, de haberse ido a San Luis, o a Monterrey, que es a donde un poco más, de esa cercanía, Saltillo, cosas así, exacto, entonces, pues sí, sí es satisfactorio que el campus esté ahí, porque permite esta, esta generación de nuevas enfermeras, ingenieros, licenciados, y demás, y en respecto al apoyo a la mujer, realmente, te puedo decir que son las que más terminan, las que más empujan, o sea, al final del día, digo, sí se sabe que en las últimas estadísticas que ha habido, hay un mayor índice de terminación, de carrera por parte de mujeres, que de hombres, digo, me ha tocado verlo, y dices, caray, ¿qué está pasando jóvenes? ¿Qué sucede aquí? Y yo les digo, es muy importante terminar su carrera, ¿por qué? Para poder tener una independencia económica, titularse, claro, titularse, y ejercer, y tienen su cédula, y van y me lo enseñan ayer, antier fue una alumna, y me mostró su título, y es muy bonito, así de que, ah, ya terminó, saca su cédula, y a trabajar, porque, un poquito más allá, Edgar, tener esa independencia económica en la mujer, te permite tener una toma de decisiones, para no, no caer en relaciones codependientes, o realmente la realidad, nos guste o no, es que, una familia, seas mamá o no, va a recaer en la mujer, así es, entonces, ah, no, si, no hay mejor, y lo digo, este, chula, y te mando saludos, este, sí, porque está mi esposa, y digo, pero es así, la verdad, o sea, la mujer, ahí es, no una casa, un hogar, así es, la convivencia, la dinámica, este, todo, o sea, la verdad es que yo reconozco esa parte, y qué mejor que tener una herramienta, como un título profesional, para poder salir adelante, no es la única opción, yo siempre lo reconozco, y le digo, o sea, lo acabamos de hablar, mujeres empresarias, mujeres que, en la política, en la política, ajá, este, pero yo les digo, el camino más seguro, pues realmente así fue educado, con padres trabajadores, para poder, este, salir adelante, de académicos, sí, y yo les digo, usted va a salir su título, nadie se lo va a quitar, haga de su vida lo que quiera, pero su título es de usted, entonces, está la oportunidad de que, la familia te apoye, porque realmente, volvemos a ese punto, o sea, llegar aquí no es solo, es muy raro, no la persona que llega sola, claro, entonces, hay que apoyar, hay que, hay que, ver este tipo de reconocimientos, que los chicos vean, de que, ah, mira, te puedes ganar un premio, por estar haciendo esto, así es, así es, y digo, para los que no lo sepan, no nomás fue así la presea, y el reconocimiento, digo, no fue una millonada, y esperamos que lleguemos a los 9, algún día, pero también incluso jóvenes, pues se da un estímulo económico, que es bueno, al menos un viajecito, claro, es, es muy, muy bonito recibir esa parte, y claro, hay que reconocer, necesitamos el dinero, exactamente, no, no es un favor, entonces, esto inspira para que las chicas sigan estudiando, oye, si se puede, si, si, todos podemos, porque la oportunidad es para todos, la convocatoria fue para todos, trabajar en la universidad es para todos, los estudiantes, este, cuando vemos los resultados de las, las calificaciones, le digo, a ver, la misma maestra fue para todos, o sea, no, aquí no hay, entonces, este tipo de, de, o eventos, permite a los jóvenes invitarlos, a que sigan continuando sus estudios, porque la ciencia y el trabajo no tiene que ver con el género, exacto, y como mujer, incluyes una perspectiva inclusiva, este, con otras determinantes para sumar, para contribuir y retribuir a la sociedad, exactamente, y digo, me gustaría adentrarme también un poquito en la, esta especificidad de, del área de enfermería, yo en algún momento veía como, en la unión americana, son altamente demandados, los enfermeros, las enfermeras, es decir, allá te pagan más, hasta te dan la green card, etcétera, yo recuerdo, algunos años ha habido una oleada tremenda, pero también suma, esto favorecedor que estás viendo en el área de oncología, relacionada con la parte de enfermería, que dice, bueno, se nos viene una población anciana, se nos viene una población, en la que la gran mayoría, vamos a estar arriba de 40 años, ya casi no hay jóvenes, hablando de lo que decíamos, van a tener perrijos, gatijos, pajarijos, y vamos a encontrar una dinámica distinta, en los próximos 10, 15, 20 años, que primeramente tú y yo, andaremos todavía por aquí, Rolando, claro, ¿qué retos ves, en cómo debe evolucionar, la profesión precisamente, por ejemplo, en este caso de enfermería, para la que se nos viene ante estas variables, de oportunidades laborales, de demanda, en la atención de adultos mayores, todos esos elementos. Realmente, en el área de la salud, y no específicamente enfermería, viene muy difícil, viene muy difícil, porque hemos visto muchos cambios políticos, muchos cambios en el medio ambiente, parece que no nos impacta, pero claro que nos impacta, esta mentalidad de los jóvenes, de seguir estudiando, lo que tú mencionabas, de impulsarlos a continuar una carrera, y creo que la mejor herramienta, que tenemos, va a ser la prevención, la prevención en el área de la salud, que la investigación, se centre en la prevención, ahorita en oncogenómica, estamos enfocados, en desarrollar nuevos, posibles blancos terapéuticos, pero que sigue. Exacto, exacto, que sigue, y bueno, charla sabrosísima, que tenemos aquí, con la doctora Martina Silva Cázares, galardonada, con el premio, Potencia de Ciencia y Tecnología, estamos llegando, a la recta final, de la voz de los expertos, no se vaya, entrando a la recta final, de la voz de los expertos, y créanme, que vuelva a escuchar, vuelva a ver, este programa, a través de las redes sociales, del Coposí, de Magnética FM, porque de verdad, yo me la he pasado genial, con la doctora, Macrina Silva Cázares, ella es adscrita, a la unidad académica, multidisciplinaria, de la máxima casa de estudios, allá, en el bello Matehuala, a mí sí me gusta Matehuala, aparte de la comida, la gente es muy muy bella, pero bueno, pues más, porque ella viene desde Chihuahua, entonces, gente bella de Chihuahua, también que nos esté escuchando, aquellos familiares, que bueno, saben del premio, y me imagino, ahí se corrió la voz, en el mismo segmento, orientado, a que hoy en día, también estamos viendo, una dinámica social, además de lo que decíamos, de que no van a tener hijos, etcétera, en el que, hay quizás, cierto conformismo, en el de que, hay papá, mamá, que tienen una plaza educativa, y han cambiado mucho, los patrones de comportamiento, ahora el papá, le exige a los profes, para que hagan su trabajo, y claro, que lo he visto yo, en las escuelas, y el profesor, también se encuentra, entre la espada, y la pared, y además de ser la charla, tengo que ser educador, o formador, de lo que debe haber, en la casa, tristemente, está sucediendo mucho eso, no digo que sean todos los casos, hay familias ejemplares, definitivamente, pero desafortunadamente, la gran mayoría, sobre todo, a veces, algunos padres, madres, muy muy jóvenes, están entrando, a veces, en esa dinámica, de que, bueno, cambio de tóxico, cambio de tóxica, y así nos vamos, y a veces, no hay esa estabilidad, en los jóvenes, desde tu perspectiva, también, como alto especialista, ¿qué recomendaciones darías, pues, a aquellos personajes, que tienen ese rol, sobre todo, de fomentar la vocación científica, en los jóvenes, no es decir, qué papel, en los padres, qué papel, en los docentes, en los políticos, en los medios, de comunicación, porque luego, al rato, andamos con que, y esa rosa, pues, hay que echarle ciencia, ¿no? Con el que quisieras empezar, Macri, ¿qué tips, qué recomendaciones, qué se debiera hacer, con los jóvenes, en ese sentido? Bueno, en mi experiencia, yo siempre hablo, de un triángulo, Edgar, el triángulo, de la educación, es, el estudiante, evidentemente, el docente, y el padre de familia, o, ponle red de apoyo. Sí, el tutor, el tutor, o quien esté responsable, del estudiante, a nivel universitario, hablando, desde este punto de vista, creo que la ética, el hecho de ser estudiante, y yo les digo a los jóvenes, a veces jóvenes, ¿qué es estudiante? Estudia antes, desde lo más básico, ¿no? Desde estudiar, y ser un buen, ser un buen alumno, creo que de ahí vamos a partir, ¿por qué? Porque la profesión, y yo se los digo, la reputación de tu profesión, lo haces desde que eres estudiante, ¿no? Cuando te titulas, yo tengo estudiantes que digo, ay, no, no iría con ellos. Sí, exactamente. Que dices, ay. Y entre ellos lo saben más, y yo les digo, ¿ustedes saben con quién llevarían a su papá, o a su hermano? O sea, desde ahorita se están haciendo ya, pues sí, su reputación. Su perfilación. Su perfilación, qué es lo que quieren hacer, o sea, cómo te quieres identificar, como el que estudiaba, como el que siempre estaba copiando. Quiero partir desde lo más particular, desde ser puntual, desde respetar a tus docentes, porque esa parte se está un poco ya, ya con tantos derechos, y ya, ya es al revés, como dices tú, ahora uno tiene que pedir permiso. Los palos le tiran las escopetas, diría por ahí en el rancho. Un poco complicado, entonces, si nos queda claro esa parte, yo como docente, yo tengo que preparar mi casa, yo también tengo una responsabilidad, yo no puedo llegar y decir aquí, así es, no, o sea, yo tengo una responsabilidad con el estudiante, de ser facilitador de aprendizaje, que facilita el padre de familia, este, pues mandar al joven desayunado, con sus necesidades cubiertas, y el estudiante, se cumple ese equilibrio entre las tres partes, y recae en lo que tú dices, que viene un poco más allá de, cuál es la función de, de hacer toda esta investigación, de invitar a los jóvenes, que todo termine en una política pública, Edgar, a mí no me sirve, tener una tesis guardada, o un paper publicado, yo lo que quiero es que esto llegue, a políticas en donde realmente se tengan que ejercer, porque para eso estamos trabajando. Exacto. Entonces, esa parte es muy relevante, porque luego dicen, ay, pues nada más haces congresos, ya escribes, no. Y publicas papers. No, no, o sea, esto nos permite, tener participación, en los foros de, de atención ciudadana, y nos guste o no, en la participación de la política, en donde decir, mira, esto es lo que está sucediendo, esta es la necesidad del estado de San Luis Potosí, claro. Entonces, que esto se materialice, en esa parte, porque pues, ¿de qué me sirve poderlo tener ahí en internet, no? Así es, así es. Entonces, es un trabajo en conjunto de la sociedad, de la, de las personas que están en, en nuestro gobierno, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de organismos como Coposit, que, que jalan recursos federales, que a final de cuentas, pues de ahí todo viene, y nos permite, sí, tener esta charla agradable, nos permite ir a, a un convivio respecto a, a los, a los reconocimientos. Así es. Esa parte padre, pero también viene la parte del trabajo. Las bambalinas, todo el trabajo que hay. Así es, entonces, esa parte es la que nos tenemos que enfocar, y decírtelo a los jóvenes, mira, esto es, eh, trabajar mucho respecto a los valores, y a la ética, pudiera parecer muy repetitivo, pero creo que eso es lo que hace la diferencia. Claro. Ya estás ahí, ya estás ahí, aprovechalo. No, y lo mismo, lo mismo vimos en el tema de la pandemia, esa ética, ese valor de decir, hubo docentes que sí se aplicaron, hubo docentes que no, pero igual hubo estudiantes que se conectaban, y ahí nos vemos al rato. Entonces, creo que sería oportuno, y sobre todo más, porque el área en la que estás, pues también son de ese carácter, pues muy presencial, ¿no? Este, si bien las tecnologías ayudan muchísimo, ¿cómo pasaste esta etapa, sobre todo en la parte docente, de jóvenes que también a veces su accesibilidad tecnológica estaba, pues más limitada, reitero, es no es lo mismo en las regiones, y estaba más limitada, ¿cómo, cómo pudiste sobrellevar toda esta etapa de la pandemia? Fíjate que la parte de actualización docente, o sea, esa parte la puede uno manejar, decir, bueno, pues me conecto y aprendo a usar el Zoom, y aprendo a usar el Zoom, pero viene una parte, la parte emocional, o sea, realmente tener esa empatía, porque sí, como dice esto, yo estoy dando mirillos ahí, y compañeros también, no solamente los jóvenes, en general hablemos todos, sino tener esa parte de, de que no todos la estábamos pasando bien, y poder mediar ese equilibrio entre el aprendizaje, entre una pantalla, entre que realmente identificas quién sí está cumpliendo y quién no, y yo siempre les digo, tal vez a mí pudieran mandar trabajos que no están bien hechos, y yo no me voy a dar cuenta, pero esto es una bola de nieve, qué aprendizaje se llevan, qué valores se llevan, y yo he visto, he visto jóvenes terminar, que son excelentes profesionistas, y hay otros, que durante su carrera, la pudieron terminar, y realmente, no traen la, traen esa calidad, y entonces, pero por qué, y yo, pues como si todas, te has desempeñado, entonces, viene desde casa, viene desde abajo, y creo que eso nos va a marcar la diferencia, para poder, pues sí, hacer unos profesionistas de calidad, que es lo que México requiere, necesita, y sobre todo, que lo podemos hacer, y te aplaudo, definitivamente, eres, la primera, no la primera mujer, la primera persona, que por fin, a mí me hace entender, la importancia, del rol del científico, decir, tiene que derivar, en una política pública, o sea, de verdad, te admiro, te felicito, ya tienes un fan, aquí conmigo, pero, en ese sentido, es eso, más allá de que sí, se está utilizando, los recursos del gobierno, etcétera, para investigaciones, que falta mucho, de todas maneras, porque yo siempre voy a hacer, esa crítica, como que lo que sobra, de los partidos políticos, en multas, sí, se agradece, que bueno, pero creo que, no es lo ideal, porque la ciencia, no debe tener, el de, me sobró esto, ahí te lo mando, sino la ciencia, simple y sencillamente, no puede tener, ninguna, ningún color, y en este sentido, es importante, el beneficio de, qué sucede con el agua, en el antiplano potosino, qué sucede con la seguridad social, qué sucede, con la parte política, del antiplano, qué está sucediendo, con los alimentos, el abastecimiento, vamos, hay muchos ejes, y la política de salud, porque también el acceso, a los servicios de salud, pues bueno, a veces cada vez, son más reducidos, algunos otros aportes, que tú veas, desde tu perspectiva Macri, en términos, de este rol tan importante, que tienen ustedes, como científicos, acabas de poner, un ejemplo, que se me vino a la mente, actualmente está abierta, la convocatoria, de composit, de multas electorales, así es, de formación de recursos humanos, aquí es cuestión de actitud, y como tú lo quieras ver, habrá gente que dice, ay no, pero es bien poquito, ay no, yo no, pero hay otras que lo vemos, y dijimos, hay que trabajar con lo que hay, y ahorita es lo que hay, y vamos a participar, y el hecho de que yo participe, como investigadora, queriendo bajar un recurso, para implementarlo, en un proyecto que yo traigo, no implica que me lo vayan a dar, pero si me lo dan, lo voy a poder, este, lo voy a poder, llevar a cabo, lo voy a poder sumar, para poder, llegar a este punto, que hablamos, entonces, es lo que tenemos, siempre va a haber quejas, siempre va a haber felicitaciones, siempre va a haber limitantes de recursos, pero que actitud tienes tú, es lo que yo tengo para trabajar, y lo voy a tomar, claro, claro, no, y esto la verdad, te digo, me fascina, porque ya de alguna manera, se traduce, y también, seguir trabajando, en desmitificar esto, de que, ah, si hace papers, y vive del SNI, a ver, no, tampoco chavos, no funciona este business, y sobre todo, el impacto, y la relevancia, que tienen los que están alrededor, porque tú, como líder, de grupos estudiantiles, de grupos de investigadores, pues también dependes, de que la institución, desde la parte administrativa, la parte de recursos, cumpla sus funciones, las gestiones, hacer gestiones, parte del investigador, parte del científico, para poder, complementar, no solamente una gestión económica, sino una gestión administrativa, de una gestión, de recursos humanos, entonces es un trabajo, sí, muy gratificante, pero creo que, que es la manera, de poder contribuir, a hacer un mundo mejor. ¿Cómo te ves, para los próximos años? ¿Qué planes vienen, para Macri? Este, ¿qué va a suceder, en los próximos 5, 10 años? Además de que, bueno, no sabemos, este, ya donde, seguro serán, profesionistas exitosos, tus hijos, ya egresados, de la universidad, y todo, pero, también, has venido platicándonos, y compartiéndonos, compartiéndonos, cómo ha sido tu desarrollo, que de verdad, te felicito, te reconozco, y te admiro, ¿qué se espera, futuro? ¿Qué planes vienen, hacia dónde te gustaría ir virando? Y también, conforme a lo que se viene, en la ciencia, en los retos de la ciencia, los retos de la IA, que dicen, bueno, pues, es para potenciarla, y otros hablan, de que no se va a quitar trabajos, ¿qué se viene a futuro, en cuanto a tu trayectoria profesional, Macri? Pues, mira, a corto plazo, realmente deseo continuar, esta línea de investigación, y si tengo contemplado, un postdoctorado, para poder seguir, preparándome, a la par de que, la vida familiar, se está alineando, entonces, esos son algunos, de los planes que tengo, para poder, ir sumando, y la manera, en la que yo considero, que yo puedo aportar, a la sociedad, que realmente siempre, es la que, es la que tenemos que estar, en el área de materia de salud, que es la que, compete a mi, a mi línea de investigación, entonces, pues, muy agradecida, con COPOSID, con la Universidad Autónoma, de San Luis Potosí, con la Secretaría de Investigación, y Postgrado, que siempre nos ha apoyado, doctor Mauri, fuerte abrazo, Laura Ochoa, y este, obviamente, a Matehuala, a la UAMRA, y a mis estudiantes, creo que somos una suma, de todos, yo únicamente estoy aquí, representando, a muchísima gente, que trabaja, detrás de nosotros, enhorabuena, y bueno, también me gustaría, ya ir cerrando, algunos otros elementos, cuál sería tu recomendación, y de frente, a que se nos viene, esta gran celebración, del 11 de febrero, para los que no sabían, 11 de febrero, día internacional, de la mujer, y la niña, en la ciencia, qué recomendación, les das a todas, estas jovencitas, a todas las chicas, que de repente, andan dudosas, de la carrera, que de repente dicen, hay una carrera, que no tenga matemáticas, o que no tenga química orgánica, porque es el terror, y me voy, de otra profesión, no tiene nada mal, las profesiones, pero hay que atender, lo que se requiere, digo está claro, que ningún tiktokero, atendió vacunas, COVID, ni desarrolló, vamos a decirlo, tal cual, estas profesiones, que desafortunadamente, luego se hacen boom, se hacen moda, por marketing, por series televisivas, pero que al final de cuentas, no lograron sumar, y es una realidad, que sucede, qué tips, y recomendaciones, les darías, a toda esta comunidad, de jovencitas potosinas, y también del altiplano, pues para que al final de cuentas, se convenzan, qué les dirías, yo les invito, a probar la ciencia, yo los invito, a que las carreras STEM, como tú las mencionas, las podemos llevar a cabo, desafiar estos estereotipos, de género, que siempre se han incluido, de que la mujer a la casa, y a tener hijos, creo que nosotras aportamos, de igual forma, que cualquier otra persona, la educación, siempre le he apostado, mucho a la educación, la educación y salud, para mí son parámetros, que me han permitido, orientar, el estilo de vida, que yo tengo, entonces, creo que la educación, es la mejor arma, posterior a la salud, para poder salir adelante, y que ser mujer, realmente no nos limita, al contrario, nos estimula, y nos pone de ejemplo, para poder salir adelante, muchísimas, Macri, muchísimas gracias, por estar el día de hoy, muchísimas gracias, a ti, al COPOSID, a la universidad, y este, pues aquí seguimos, a la orden, cualquier cosa, ahí está mi correo, mucho éxito, mucho éxito, en lo que se venga, muchísimas gracias, a todos, nos vemos prontito, claro que sí, muchísimas gracias a usted, que cada martes, en punto de las 4 de la tarde, nos sigue aquí, en la voz de los expertos, yo soy Edgar Jiménez, y a nombre de la doctora, Rosalba Medina Rivera, directora general, del COPOSID, yo me despido, como siempre diciendo, mientras más nos pertenezca, a la ciencia, menos probable es que la utilicemos mal, hasta el martes. Gracias por acompañarnos, en la voz de los expertos, no lo olvides, todos los martes, a las 4 de la tarde, por el 101.3 de FM, esta fue una producción, del consejo potosino, de ciencia y tecnología, y magnética FM, te esperamos, la próxima semana.